Las rectas notables en un triángulo son la bisectriz, la mediana, la mediatriz y la altura. La bisectriz es aquella que divide al ángulo en dos partes iguales, puede ser cualquiera de los tres ángulos interiores. Vamos a tomar por ejemplo la que está del lado izquierdo. Esta recta tiene la característica que bisecta al ángulo en dos partes iguales. No sabemos en qué razón divide al segmento, lo único es la división a la mitad del ángulo. ¿Qué es una mediana? La mediana es un segmento que une un vértice con la mitad de su lado opuesto. Es decir, si empezamos a partir de este vértice, que lo voy a denominar como A, voy a unir el segmento con el punto medio del lado BC. Entonces aquí trazo la mitad, es decir, este segmento es igual a este, los uno, y al segmento AM se le llama mediana. Igual se pueden trazar otras medianas en el triángulo. Para trazar a una mediatriz se tiene que encontrar primero el punto medio de uno de los lados del triángulo, en este caso ABC. Supongamos la mitad de BC se llama M, y a partir de este punto se va a trazar una línea perpendicular a BC que pase por M. Como se puede observar, la mediatriz no necesariamente llega a tocar a uno de los vértices del triángulo. Y finalmente la altura en un triángulo ABC, por ejemplo, se elige un vértice, yo estoy eligiendo el vértice A, y se va a bajar una línea que sea perpendicular al lado opuesto del vértice en el que estoy empezando. Donde la recta o altura corta al lado BC se llama pie de la altura, normalmente se representa a la intersección con un ángulo de 90 grados, su símbolo es un cuadrito, y de esta manera ya trazamos una altura del triángulo ABC. Suscríbete a Aprende Matemáticas con Math2Me. ¡Suscríbete a Aprende Matemáticas!